¿Qué tal? Saludo especial para todos los seguidores de Noticias del Verde. En uno de nuestros programas verdolagas habíamos quedado con el compromiso de contarles algunos detalles de esos 15 juveniles que hacen parte de la lista de 43 jugadores, la lista de buena fe que Atlético Nacional inscribió ante Comebol para Copa Libertadores. Entonces, como lo prometido es deuda, aquí les vamos a contar algunos detalles de lo que pudimos averiguar sobre estos juveniles que ya hacen parte de los que puede utilizar Alexander Guimarães en Copa Libertadores, pero obviamente esto es más pensando en una emergencia porque seguimos en época de una pandemia. Empezamos con el primero, Luis Miguel Marquínez, arquero nacido en Tumaco, Nariño, categoría 2003, pierna izquierda, muy buena talla y esperan en Nacional que tenga protagonismo en los procesos de selección Colombia juveniles en los próximos años. El lateral izquierdo, Jesús Manuel Zavala, categoría 2001, jugador que ya tiene contrato profesional y que tiene un poco más de ventaja con respecto a los otros en cuanto a tiempo acercado al plantel profesional. Es un jugador de buena condición proveniente de Corbanacol, el club Corbanacol en el Urabá Antioqueño. Justin Ángel, mediocampista ofensivo, nacido en Medellín, categoría 2003 y que ha hecho parte de procesos de selección Antioquia. El señor Heirje Caicedo, es un extremo, categoría 2004, nacido en la ciudad de Cali, muy desequilibrante, muy habilidoso, así es como nos lo describen y decir que hace ya parte de procesos de selección Colombia juveniles y es sobrino de Héctor Hurtado, el vagón Hurtado, quien fuera jugador de Atlético Nacional en otro momento. El señor Juan Sebastián Chavarría, mediocentro, categoría 2003, pierna izquierda, nacido en la ciudad de Medellín, fuerte e inteligente para jugar, un jugador que ya hace varios tiempos lo han ido subiendo de a poco con el plantel profesional y tiene cierto liderazgo y experiencia con sus compañeros de la misma categoría. Johan Inestrosa, mediocentro, categoría 2002, nacido en Apartadó y ya jugó un suramericano sub-17 con selección Colombia, entonces es un jugador ya que ha tenido fogueo y es otra de las apuestas importantes del fútbol formativo de Atlético Nacional. Jader Ibargüen, lateral izquierdo, categoría 2003, nacido en Apartadó, proceso de selección Antioquia y muy buena condición técnica. Brian Palacios, extremo izquierdo, categoría 2002, nacido en Medellín, habilidoso y desequilibrante, así nos lo describen. El tema de Jaikar Perlaza, extremo derecho, categoría 2003, nacido en Quibdó, desequilibrante, rápido y habilidoso. Jacobo Salazar, defensor central, categoría 2002, nacido en Rionegro, Antioquia, muy buena talla y pie izquierdo dominante, un defensor central de aquí, de la tierra y que vamos a ver si lo tendremos en el fútbol profesional y disfrutaremos de esa gran camada de defensores centrales que Nacional ha sacado en los últimos años. Cristian Sánchez, extremo, categoría 2000, nacido en Medellín, pie derecho, habilidoso. Cristian Sánchez es el mayor de este grupo de 15 juveniles que estamos tratando de contextualizar un poco a todos ustedes, los seguidores e hinchas del verde. John Elmer Solís, mediocampista ofensivo, categoría 2004, nacido en Ginebra Valle, muy buena talla y ojo a esto, proceso de selección Colombia juvenil donde ha sido capitán, un volante creativo y líder, entonces a tener en cuenta a John Elmer Solís. También está el señor Luis Carlos Segura, este fue el que la conmoedor se confundió y publicó como si fuera Jorge Segura, no tienen nada que ver, este es Luis Carlos Segura, un extremo, categoría 2004, nacido en Tumaco, ya con procesos de selección Colombia, muy habilidoso y desequilibrante. John Valencia, delantero centro, categoría 2002, nacido en Envigado, Antioquia, potente, patea muy bien con los dos pies y muy buen juego aéreo, además de que ya ha hecho parte de varios procesos de selecciones Antioquia. Y cerramos con Miguel Ángel Perea, un volante mixto, categoría 2001, nacido en la ciudad de Cali, con muy buena técnica, muy buena capacidad asociativa, muy buen pase gol y que es un jugador que tiene también varios recorridos ya en el fútbol formativo de Atlético Nacional. Esos son los 15 jugadores que hacen parte de la lista de 43 de buena fe de Atlético Nacional y que todavía no tienen su debut a nivel profesional con el equipo verdolaga. Esperamos haberles aportado algo con este pequeño reporte y recuerden suscribirse, darle me gusta y si tienen más información que ustedes conozcan de estos jugadores, la dejan ahí abajo y nosotros más adelante también la estaremos compartiendo. ¡Gracias!